Bueno amigos, en este video vengo a explicarles como desvincular su cuenta de clases plan de Supercell ID Desvinculé la cuenta principal de Supercell ID para que viene a entender Si se puede, hay que tener paciencia Bueno, nos damos ayuda y asistencia técnica Lo primero que debemos hacer es iniciar una conversación Pueden ver, yo inicié la conversación lunes 8 de julio de este mismo año Bueno, ellos me respondieron Hola, este es el servicio de asistencia de Supercell Lo que yo una vez respondí es que no me gustaba el Supercell ID Preferí usar el servicio de Google Play Bueno, y de ahí me responde un Sparky No compartas con nadie tu información de inicio de sesión No intentes iniciar sesión en la cuenta de otras personas Estas acciones incumplen nuestras condiciones del servicio y pueden llevar al cierre permanente de tu cuenta Elige una de las siguientes opciones Me salieron 4 opciones En cual, dependiendo si ustedes quieren desvincular que es lo que vamos a explicar en este video Responden tocando la opción 4 que dice desvincularse de Supercell ID Bueno, a lo que responden Si quieres desvincular tu cuenta de Supercell Ten en cuenta lo siguiente Desvincular tu cuenta de Supercell ID Puede poner en riesgo tu cuenta Sin Supercell ID No tendrás acceso a algunos servicios y funciones Si deseas desvincular de todos modos Selecciona NO e introduce tu nombre de usuario Y te mandan otro mensaje que si necesitas más ayuda Bueno, les recomiendo que el Supercell ID es más seguro Pero si tienen una sola cuenta Yo como tengo 4 cuentas de Clash of Clans Se me hacía más difícil conectar de la cuenta principal Ya que te envían un mensaje al correo de Gmail Y te piden confirmación y todo lo demás Bueno, se te hace más difícil Si tienes una sola cuenta te recomiendo que uses el Supercell ID Es más seguro que Google Play Ya que te pueden robar la cuenta más fácil Bueno, ahí yo respondí que NO Que deseaba desvincular el Supercell ID Y le digo que prefiero el Google Play Ahí le mando que si me ayudan en eso Ese mensaje lo envié el lunes a las 11 y 44 pm Y la conversación empezó a las 10 y 36 Bueno, de ahí al día siguiente, el martes 9 Claro que podemos hacer eso amigo Pero me gustaría saber por qué quieres desvincular tu cuenta Igual podemos encontrar alguna otra solución más fácil Indícame qué es lo que ocurre Yo se lo indiqué de la manera clara que no me gustaba el método de confirmación A la hora de cambiar mis otras cuentas de Clash of Clans Lo que responden que NO te preocupes amigo Ahora solo tenemos que iniciar un pequeño proceso de verificación Tómate tu tiempo y contéstame lo siguiente por favor ¿Cuándo fue el mes, el año y la ciudad donde creaste la cuenta? Ya que ustedes serán el dueño de sus cuentas Saben qué fecha fue que lo usaron En qué modelo de teléfono usaron esas cuentas Y tienen que especificar qué marca Samsung, Huawei, HTC, iPhone Por favor no hagas una nueva consulta mientras está activa Ya que estamos trabajando en ella Bueno, como pueden ver Ahí está el tiempo que yo creé mi cuenta Los dispositivos Ya que no respondí la marca completa de los dispositivos Me mandaron a responderla de nuevo Y me pidieron el nombre de la cuenta actualmente Y cuál fue el nombre anterior ya que yo cambié el nombre Bueno como pueden ver los modelos que usé en mi cuenta El nombre anterior de la cuenta Y me preguntan Para finalizar te pregunto si deseas desvincular Supercell ID O cambiar el correo de Supercell ID Y yo lo que le respondí que deseaba desvincular Bueno y a las 9 y 43 pm me responden Me alegra decirte que hayamos desvinculado tu cuenta Espero que sigas venciendo con honor y gloria No dudes en inscribirnos nuevamente Si tienes alguna pregunta o sugerencia Recuerda que nuestro equipo de soporte Siempre estará a tu disposición Espero que tengas un lindo día, un abrazo Bueno y como pueden ver Mi cuenta la puedes desvincular Como pueden ver Demore dos días En que me desvincular la cuenta Y como pueden ver ya no estoy conectado A Supercell ID Y no estoy conectado al Google Play Bueno y como pueden ver si se puede Si les gustó el video denle like Suscríbanse, comenten Y si se quieren unir a mi clan Ahí lo pueden ver los vendedores Bueno, eso sería todo Hasta la próxima